Hola 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 Preciosa Ahí está Me traje los colores de la carta de Cico, hermanos Estás preciosa Bienvenida Gracias, hermano Bienvenida, un aplauso fuerte para Terrico Guillermo, por favor ¿A poco anda vaya la reina de las telenovelas en México? ¿Sí? ¿Quién ha visto todas sus telenovelas? Oye, Annie, ¿es primera vez que visitas Dallas, Texas? Es la primera vez en esta bella ciudad Y me da gusto porque quiero que sepa que ella cada vez que viene a una ciudad que vive con el circo Hermanos Vázquez, la recorre toda Ella viene desde hace dos días a hacer promoción Y entonces has caminado como nunca, ¿verdad? Así es, es una gran ciudad para caminar, se ha disfrutado mucho Y también he encontrado especialmente a muchos mexicanos Ah, no, aquí tenemos mexicanos Costa Rica Costa Rica Tanto en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe A ver, ¿hay gente de dónde? ¿De Guatemala? ¿Hay gente de Guatemala? ¿De Salvador? ¿De Honduras? ¿De Costa Rica? ¿Hay gente de Colombia? ¿Venezuela? ¿Argentina? ¿México? ¿Dónde está? Bienvenida Pues muchas gracias, me hubo un placer estar aquí Es el último fin de semana Ya se van Así que ustedes pasen la voz Y que sigan disfrutando esta noche Al final, los espero para que nos tomamos una foto Y que ustedes se lleven un lindo recuerdo y un abrazo y un beso que me voy a llevar Y yo Ah, no, pero yo no quiero que te vayas con el rato Yo quiero dar la oportunidad a alguna persona que esté aquí cerquita A ver, ¿quiénes son fan de las telenovelas de Angelique Ollier? ¿Alguien se sabe tres telenovelas? ¿Nómbrense tres telenovelas? ¿Pero piensa en los libros de Benito? ¿Por qué no? ¿Cando vienen ya están con el rato? ¿Cómo se llamaba? ¿Seguros que se saben tres telenovelas de Angelique Ollier? A ver, levante la mano ¿Quién dijo yo que se saben tres telenovelas? Vengan para acá Vente, vente, vente amiga, ven Ven para acá Ya viene ella Ahorita te voy a hacer otra pregunta a ti Espérate Ven, pásale a ti ¿Cómo te llamas? Ven, ¿están? Ven, a ver, bienvenida Ahora se dije A ver, vamos a ver que los morines de Benito Ven, pásate para acá Dime Tres nombres de las telenovelas de Angelique Ollier De estas, no se me ha quedado en los dos Para suerte 3 veces Ana Sí, 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 sí Pues mira, Cristina Ok ¿De verdad? ¿Ahora nos vamos a hacer cosas al final? Mira, al final de la posición No vas a hacer la primera Se tomate una fotografía con ella Y con quien es con toda la familia Se la toman todos Ok, muchas gracias Gracias Adelante Oye, hoy el día de las madres ¿Quién tiene más hijos? Una señora que tenga ¿Cuántos hijos tiene? La que tenga más hijos Levanten la mano Cinco Ahí hay cinco hijos ¿Los trajo a todos? ¿Quién más? ¿Quién tiene más hijos de la señora? Cinco Nos quedamos con cinco Venga para acá, señora Venga para acá, señora La de los cinco hijos Ahí están Ahí están ¿Y vienen los cinco hijos? ¿No? Venga, páselo, 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 páselo Ande Oye, está muy joven para cinco hijos ¿Cómo se llama? Estela Estela ¿O cómo la conoce usted? ¿Cuál de los comas? Mara Muerte ¿Le gustó el final de Mara Muerte? ¿A nadie le gustó? A nadie le gustó Ahí están Muchas gracias por venir Cinco hermanos Vázquez Al final se toma la foto Con sus cinco hijos Y con sus catorce nietos A ver, un hombre A ver, alguien que sepa cantar A ver, Angelico Te voy a hacer una pregunta Yo sé Que tú prácticamente Te has criado en México Y que te gusta también La música mexicana ¿Y cómo va a hacer una canción? ¿De quién? ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? ¿De Juan Gabriel? ¿Quién es una canción de Juan Gabriel? A ver, ¿quién se anima a cantar a Capela? Un hombre que quiera venir a cantar Y le vamos a regalar Para que se ponga una foto Y además se va a llevar Un abrazo de Angelico Llego ¿Quién quiere venir a cantar? ¿Quién se anima? Venga A alguien que sepa cantar Mira, aquí Está viva por todo Sí Vente, vente, vente Córrele, veno a lo ven Bienvenido Tenemos otro micro ¿Vente? ¿Tu nombre? Eduardo 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 Y para acá La de Juan Gabriel Cualquier Ven a andar Amor Eterno Porque se me lloran las cosas Es que es aquel día Es que esa vez La realidad de las madres Es un amor eterno Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? ¿Y no te sabes que se me lloran la de... La de... La de amor eterno La de amor eterno Pues... Una de... Una de... Una de... Una de... Una de... Yo quiero agradecer mi amor En todo lo que me has dado Quiero que no esconderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca levo no les digo tanto odio Pero mi venta me lo sufrí cuando volví en querid En el tiempo no quedaba sufrir a morir ¡Aplausos fuertes! Muchísimas gracias, gracias y felicidad por tu familia también Vives con tu esposo con tus felicidad Oye, le ha de cantar bien bonito las noches Al final de la reflexión se toman todos las noches de buen año, ¿ok? ¿Eh? Me queda una ficha más Ya que estamos hablando de... El día de las madres A ver... Una señora que se aviente de Demir de Calar Porque Demir de Calar la queríamos traer Pero ya sabes que hoy está bien ocupada Cante, cante Cícate Señora, señora ¿Alguien se siente de Demir de Calar? ¿No? No, mejor nadie ¿Quién? ¿Quién digo yo? Bueno... Yo no quiero que se acabe este momento Y como me queda una ficha para una fotografía ¿Quién? La señora que se sabe de Demir de Calar ¿Quién te la sabe? A ver, catarita A ver, ven catarita A ver Venga Venga La catarita es un ícono aquí en Danas, Texas Venga Además, a noches de regalo 100 dólares Ven Gracias, mi hijita ¿Puedes? A ver Señoras y señores Nuestra versión rubia de Demir de Calar Con catarita No, no vayas a decir groserías Es un circo No, no vayas a decir groserías Es un circo No, no vayas a ver A ver En la zona de tu casa Y en cualquier lugar Aquí usas mesta de abril A ti mi fiel de nuven Deja todos Aquí te dedico mis brazos A ti me gusta el día Mi madre me encanta Aplausos para que Oye, gracias Ahí está, al final se toma la foto Porque también viene toda la familia a caballo Gracias, aplausos Felicidades a todos Los que tienen a su mami A los que no quieren a su mami Pues es un bonito momento para recordarla Y gracias a nombre de la familia Vázquez Por venir a pasar este día Sabemos que hoy todos los restaurantes Están llenos, hay piensas por todos lados Pero ¿sabes qué? Esta gente eligió venir a estar aquí A verte, a sentirte Y a pasar un trato agradable en familia En el centro hermano Vázquez Con Angélica y Coría Gracias, doctor Muchísimas gracias Y a la familia Vázquez A todas las mamás que conforman En esta gran familia Porque la vida del circo es muy divertida Pero no es nada fácil Así es Así que a todas las mujeres Que están en este circo Bendiciones A todas las que vinieron a visitarnos Gracias A todos los niños Como bien dice Memo Abracen muy fuerte Y a su mamá Y díganle lo mucho que las aman Porque ellas son eternas Y reemplazadas Así es Gracias Está llena de micrófonos Allí Le doy un abrazo A nombre de todo el público Y a las presiones sensibles Así que al rato los espero Para que me den muchos abrazos Así es Está precioso ese vestuario Y bienvenida a Dallas Bienvenido al centro hermano Vázquez Que estamos a randito Después de la acusión Y ahora quiero que me regalen Finalmente vamos a Sáquen sus teléfonos Vayan tomando un video Selfies todo Venga Hola bebés Vayan tomando su foto Y al final de la acusión Va a estar para tomarse fotos Con todos ustedes Ok Se siente el cariño De chúrco de Dallas Muchas gracias Gracias Y un hermoso recuerdo De esta ciudad Gracias por ver nuestro trabajo Por dejarnos entrar en sus casas